Yo soy operaria en la zona franca. La escuela tiene demasiados niños. Por eso es que se pidió que por favor que trataran de ver si hacían la diligencia de hacer una escuela más grande. Este plantel escolar contará con la jornada de tan descendida. Para nosotros eso fue una sorpresa que dijeron que ya para este año ya nuestros hijos van a estar estudiando en la escuela tan detendida. Ya nosotros podemos contar que nuestros hijos van a estar dentro de la escuela asegurados por lo menos hasta las 4 de la tarde. Tengo uno de mis problemas resuelto. Me falta uno. Tengo uno de mis problemas resuelto. Me falta uno. Tengo uno de mis problemas resuelto. Me falta uno.